Bien, buenas noches. Gracias por participar en la 16ª reunión de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal. El día de hoy, 6 de julio del 2017, tenemos un tema bastante interesante que no es un tema que se analiza de forma profunda en relación a los cursos o congresos, que es el uso de la ecocardiografía fetal en el primer primer. Nuestro expositor es una persona que tiene experiencia propia en relación a esto y que ha logrado hacerse una experiencia muy interesante que nos va a presentar en esta oportunidad y que es el doctor Ignacio Montaño y es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal. Él es miembro de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico San José y también participa activamente en la Unidad de Neurología y Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niños Roberto del Río. Él también participa en práctica privada en la Unidad de Ecografía Interamédica y en la Unidad de Medicina Materno-Fetal y Ecografía de la Clínica Inglisa. De hecho, lo antecedente importante que tenemos es el doctor Montaño, en que él es especialista en nutricias y ginecología de la UPSAC y ha hecho rotaciones bastante interesantes en el ámbito de la ecocardiografía fetal, tanto en el Hospital Roberto del Río como en esta vida de reforcionamiento que han prohibido esta vida en la Universidad del 12 de octubre de Madrid, con el doctor Calindo, que lo conocemos bastante bien, y en la vida de perfeccionamiento de la ecología de King's College, con la doctora Julián Tacayo y con la doctora Linceana. El tema es relativamente importante porque, como ustedes saben, la ecografía del primer trimestre es el primer encuentro con el feto, con la anatomía fetal. Y en general, la principal fuente de información del corazón fetal es fundamental entre el ducto fenoso y la traducencia del lugar en sí, por lo tanto, son indicadores indirectos de patología. Pero, recuerdo que hace varios años atrás, en el rumbo de Daniel Carvalho con Hitchfield, publicaron la experiencia que tenían de examinar el corazón de primer trimestre, con la posibilidad de ver las cuatro cámaras y los tractos de salida. Lo que ya fue una buena base porque en realidad cuando se empieza a ver definitivamente se puede ver, pero de ahí hacer el paso siguiente que es el diagnóstico, patología y la certeza de su hallazgo, por supuesto que es algo que vamos a aprender en relación a esta reunión. Como siempre agradecemos la posibilidad de que esta reunión se presente a todo Latinoamérica a través de Cedip TV. Esto ya va a estar en la página web de ellos, que es youtube.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. La posibilidad de poder escucharlo en esta reunión. Muchas gracias. Buenas noches, gracias doctor Juan José Cúmedo por invitarme a esta charla. Bueno, voy a hablar de psicocardiografía en fetal en el primer trimestre y principalmente diagnóstico de cardiopatía en el primer trimestre. El temario es evaluación del corazón en el primer trimestre, justificación, ventajas, cuáles son las limitaciones, la técnica, cuáles son los resultados, experiencia nacional e internacional, el diagnóstico de cardiopatía en el primer trimestre, casos clínicos, la evolución de la cardiopatía, la terapia cardíaca intrauterina y indicaciones, por último la conclusión. Entre las 8 y 9 semanas del embarazo el corazón ya tiene su morfología completa porque la mayor parte de las cardiopatías están presentes, solamente algunas cardiopatías como por ejemplo los tubores cardíacos, las estenosis valvulares, las miocardiopatías se van a presentar en forma tardía. A través de la ecocardiografía se pueden detectar las cardiopatías en el primer trimestre y se puede hacer por vía abdominal y por vía tramaquinal. Es importante decir que el bopper color es una herramienta fundamental en la ecocardiografía del primer trimestre. Un tubartista entrenado será capaz de realizar un examen complejo en un 92% de las veces. ¿Cuál es la justificación? Lo que mencionábamos anteriormente es que cuando un corazón tiene un daño, tiene una patología, ya está implantada la cardiopatía en las primeras semanas del embarazo, por lo tanto se puede detectar. La ventaja, la principal ventaja es que va a tranquilizar a los padres, va a aliviar la ansiedad de los padres, aquellos padres que tuvieron antecedentes de cardiopatía conjunta y que no quieren esperar el examen de la 21-24, entonces les alivia la ansiedad, el examen es tranquilizador cuando el corazón está bien y uno le dice que está bien y no tienen que esperar hasta la 21-24 de semana. La ecografía del primer trimestre actualmente es cada vez más morfológica, actualmente se está haciendo en la ecografía del primer trimestre mucho diagnóstico como por ejemplo espina rígida y otras anomalías estructurales y por qué no del corazón. También sirve para preparar a la familia desde el punto de vista de aspectos psicológicos, socioeconómicos, hay tiempo, mucho tiempo para caracterizar la lesión, ver la evolución de la cardiopatía, también anomalías asociadas como por ejemplo anomalías extracardíacas y cromosomopatía. Entonces también va a tener un impacto en el manejo, es decir, de aquellas cardiopatías que son lesiones ductus dependientes, tratamiento intruterino y por último podemos decir que también en los países donde está permitido el aborto la interrupción precoz del embarazo. El diagnóstico de cardiopatías, como decía el doctor Valo Sepúlveda, es de hace muchos años, el primer diagnóstico de cardiopatía congénica fue el año 1987 y lo hizo el doctor Gregor Edebor, que es una cardiopatía congénica compleja, era una sede amplia con un síndrome de leotaxia. En nuestro medio, el doctor Fernando Villal, que es uno de los pioneros del diagnóstico de cardiopatías en el primer trimestre. Hay muchos grupos, por ejemplo, desde el año 1992 hasta el año 2002, una detección de cardiopatías congénitas graves, desde un 69 hasta un 94% a los grupos, y hay diferentes técnicas, generalmente algunos, la mayor parte de los doctores hacen producción de alto riesgo, otros de bajo riesgo y otros de mediano riesgo, pero sobre todo de mayor riesgo. El momento que lo hacen, algunos lo hacen entre, fluctúa entre 12 y 16 semanas, como por ejemplo acá, podemos ver este grupo, utiliza las 4 cámaras y los tractos de salida, lo hacen entre 13 y 15 semanas y tiene una sensibilidad del diagnóstico un 50%. Acá, Sincha y E.U. utiliza 4 cámaras, tracto de salida, la evaluación de la arteria pulmonar, la evaluación de la arteria aorta, que lo hacen a las 13 semanas y nuevamente a las 22 semanas y tiene una sensibilidad en el primer trimestre de 64 y una sensibilidad de 85% de la arteria pulmonar. El grupo de la doctora Carmina Comas, conjuntamente, esto es un estudio de 3 hospitales, también que nos incluye el doctor Galindo de Madrid y el doctor Gratacos, hicieron una evaluación con una hipocariografía segmentaria, más el doble color entre 12 y 17 semanas y tiene una sensibilidad del 79%. Y acá hay otro grupo que utiliza los 5 planos de Jäger, más el doble color, lo hace entre 11 y 13 más 6 semanas en el primer trimestre y a las 22 semanas, con una sensibilidad del 63%. Por último, tenemos este grupo que hace una ecografía completa, 4 cámaras, tracto de salida, tracto de entrada, el doble color, la evaluación de las válvulas, el diámetro de las válvulas auriculoventriculares y el diámetro de los grandes vasos, con una sensibilidad del 84% y 92% en el centro trimestre. Entonces, como hemos visto, existen varios grupos que han realizado, que ya vienen realizando la hipocariografía en el primer trimestre. Y la técnica se hace por vía, puede ser por vía abdominal y por vía transvaginal, el doble color es importante, se puede hacer una progresión completa, pero son un 90-95% y la edad ideal es entre las 13 y las 14 semanas. El requisito indispensable es que el operador tiene que tener mucha experiencia, haber tenido mucha experiencia, primero en el diagnóstico de la biografía, en el segundo trimestre, para después bajar a empezar a hacer el diagnóstico en el primer trimestre. El tiempo también es un examen que requiere mucho tiempo, aparte de estar bien entrenado. Entonces, la técnica es la misma técnica que la ecocardiografía de 21-24. Se utilizan los cinco cortes de jegue, es decir, cortes transversales que empiezan a nivel del abdomen superior y van a terminar en el medestino superior. El cintus abdominal, el corte de cuatro cámaras, el corte de cinco cámaras, el corte de tres vasos y tres vasos track. Fundamental, el doble color es obligatorio en este caso, porque el doble color nos va a permitir caracterizar las cavidades, ver la división de los flujos de las grandes arterias. Entonces, para recordar, el cintus abdominal, cuatro cámaras, cinco cámaras, tres vasos y tres vasos track. Y, entrando ya al examen de la ecocardiografía, acá tengo unas imágenes que son del doctor Alberto Galindo. Tenía un cintus abdominal, el corte de cuatro cámaras, la aplicación del doble color, las válgulas auriculoventriculares es lo mismo, la onda E, la onda A, corte de cuatro cámaras apical, corte de cuatro cámaras masal, acá se ve el doble color donde se ve el foramen oval y por último también se puede hacer incluso la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. Los tractos de salida, el corte de cinco cámaras, la salida de la aorta, el corte de tres vasos track, el doble color, hay un panterógrafo, la salida de la arteria pulmonar, el doble color, la salida de la arteria pulmonar, acá vemos nuevamente la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, la aplicación del doble color y también la aplicación del doble pulsado, que son los grandes vasos. Recordar que a esta edad las grandes arterias solamente tienen una velocidad no mayor de entre 35 y 40 centímetros sobre segundo. acá vemos el corte de tres vasos track en escala de grises con el doble color, un flujo anterógrado del mismo color monocolor, vemos el enlace de los nosos sistémicos, la vena cava inferior, la vena cava superior, el doble color y acá vemos los arcos, arco ductal, un arco ductal que es recto, como el palo de gol, y acá vemos el arco órtico que es la forma de un callado de bastón que sale del centro del corazón. En realidad es lo mismo que la ecocariografía del segundo trimestre, solamente que es menor tamaño y un poco más dificultad porque el feto se mueve y uno tiene que perseguirlo. Y eso es, ¿cuántas semanas son? Fluidad en el centro entre 13 y 14 semanas. Esa es la mejor ventana que se puede obtener en la evaluación. ¿Y eso con una vista atrás? Abdominal y traslapinal. Entonces acá por ejemplo vemos el peso 50 en presentación podálica con el dos lateral izquierda y empezamos por el primer corte que es el situs abdominal, estómago a la izquierda, la horta a la izquierda, la vena de cava a la derecha, y acá vemos el corte de cuatro cámaras, vemos cabida de izquierda, cabida de derecha, la válvula, los orígenes ventriculares, el corazón está con un X hacia la izquierda. Entonces acá vemos el corte de cuatro cámaras lateral, aplicación de doble color, no hay C y B, el tracto salía del ventrículo izquierdo, salía de la horta, el corte de tres vasos trajes de izquierda a derecha, la arteria pulmonar, la horta y la cava, la evaluación de las válvulas orígenes ventriculares, la onda E, la onda A, el arco ductal, y también la interrogación del ducto venoso con su onda trifásica, con onda A presente. Nuevamente acá vemos la aplicación de doble color para que se rellene la cavidad y poder distinguir bien que están permeables las válvulas orígenes ventriculares, vemos cabida de izquierda, cabida de derecha, vemos las cuatro cámaras, vemos este corte en otra posición del bebé, acá lo mismo, corte de cuatro cámaras, acá la interrogación de las válvulas orígenes ventriculares, uno se coloca en la válvula orígena ventricular y el tamaño de la casta tiene que ser de tres a cuatro milímetros, y lo interroga por lo ideal en ángulo 0, donde uno va a obtener la onda E, la onda A, y la entrada y la salida, la eyección. Entonces acá, ampliando la imagen, vemos el corte de cuatro cámaras, y a la derecha el corte de tres vasos trajeas, hay flujo ante el obra de enasgo, y acá ya ingresando al corte de cuatro cámaras, y tracto de salida del ventrículo izquierdo, es un corte de cuatro cámaras apical, vemos al lado izquierdo y al lado derecho, aquí se ve la aorta que emerge del ventrículo izquierdo con flujo ante el obra, nuevamente acá, corte de cuatro cámaras, vemos las válvulas orígenes ventriculares que se abren libremente, y acá voy a pasar al corte de cinco cámaras, la salida de la aorta, vemos la continuidad de la pared anterior de la aorta con el septum y la pared posterior con la válvula mitral, aplico doble color, ahí flujo ante el obra de las cavidades, ahí vemos que voy nuevamente a cinco cámaras, cuatro cámaras y cinco cámaras, y acá interrobo tracto de salida, cinco cámaras y tres vasos trajeas, ahí está tres vasos trajeas, ahí se ve el corte de la B, nuevamente, exclusivamente en el medestino superior, el corte de tres vasos trajeas, truco anterógrado, acá sería la pulmonar, la aorta, hay truco anterógrado en ambos, y acá el corte de tres vasos trajeas, el último corte, que es el corte, digamos, a nivel de medestino superior, donde se ve la B, que se viene al mismo color, y acá en la imagen vemos de izquierda, derecha, pulmonar, la aorta, acá, tienen ambos grupos, ¿no?, anterógrado, y vemos el arco octal, como habíamos visto en las mismas anteriores, grupo anterógrado porque la columna está hacia anteriores, colores hacia, anterógrado, el arco órtico, nuevamente, vemos grupo anterógrado porque la columna está anterior, ¿cuál es la sensibilidad de la hipocarmio en el primer trimestre? Tiene un 80% de diagnóstico de agiotatía compleja, cuando es en la población de alto riesgo y por médico experto, el momento preciso, el momento más óptimo para hacer un buen diagnóstico es entre las 13 y 14 semanas, entonces tiene que haber un binomio, tiene que ser médico experto y tiene que ser en población de alto riesgo, entonces por ejemplo acá, estos autores tienen una sensibilidad, cuando hacen la hipocardio entre las 11 y 16 semanas, estos son un grupo de expertos, tienen una sensibilidad del 92% de diagnóstica de cardiopatía en el primer trimestre, aumenta en el segundo trimestre un 94%, tiene una sensibilidad muy alta. La doctora Carvalho, por ejemplo, tiene una sensibilidad entre 11 y 16 semanas del 81% y en el segundo trimestre ese grupo de ellas hace una sensibilidad en los 20 y 22 semanas de diagnóstica de cardiopatía compleja en 100%. También es importante que todos los pacientes que hacen una interrupción una interrupción por una, cuando es una cardiopatía compleja en los países cuando está permitido el aborto, de complementar el diagnóstico con una autopsia, como en este caso por ejemplo vemos acá, la primera es un canal A, la otra es un hipoplasia ventrículo izquierdo y la otra es una transposición de grandes arterias. Y por ejemplo acá en el grupo de la doctora comas, algunas cosas se escapaban, o sea era el diagnóstico incompleto, apenas un 5% y acá se ve que a otros se les escapa mucho. En nuestro medio lamentablemente nosotros, pocos pacientes rechazan la autopsia y es una limitación de no poder complementar todo el estudio. Entonces, las limitaciones de la ecocardiografía en el primer trimestre es que el corazón es pequeño. A esta edad, recordar que mide 2 centímetros, el feto se mueve mucho, hay que perseguirlo y es muy dependiente del ecografista, más dependiente incluso que la ecografía del segundo trimestre. La exploración es más larga porque el feto se mueve, la posición a veces no es llegar y hacer el feto, uno no puede tener buenos cortes con la vida abdominal, tiene que cambiarse la vida transvaginal. Y hay patologías que tienen un aliado incierto, como por ejemplo asimetrías en el primer trimestre, asimetría de cámaras cardíacas, también por ejemplo insuficiencia de tricuspidia. Y recordar por ejemplo que a grandes expertos, como en este grupo por ejemplo, tuvieron fasos negativos en el primer trimestre. Por ejemplo acá vemos que este grupo tuvo un faso negativo en el primer trimestre de la posición de grandes arterias y de efectos septales del tribunal ángulo. Y ellos lo recuperaron en el segundo trimestre. Entonces, también es importante recordar la evolución natural de la cardiopatía, hay algunas cardiopatías como dije, que se diagnostican en el segundo y en el tercer trimestre, por ejemplo la estenosis de las válvulas semilunares, aórticas y pulmonar, la miocardiopatía, los tumores cardíacos. Sincha Lleguer publicó un trabajo muy completo, él hizo hipocardia en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre e incluso posnatal. Y vio acá que había cardiopatías complejas que se podían diagnosticar en el primer trimestre, por ejemplo eran las que afectaban la corte de cuatro cámaras, canal A, B, hipocardia, vertical o derecha. Y había cardiopatías que solamente se podían diagnosticar en el segundo trimestre, más que en el primer trimestre, las estenosis valvulares. Incluso algunas solamente la diagnosticaban en el tercer trimestre y otras incluso posnatal. Entonces hay que recordar que algunas cardiopatías se van a hacer, no se van a poder diagnosticar en el primer trimestre. Comenzamos con los ejemplos, por ejemplo acá vemos un fetulo hidrómico y vamos a hacer directamente, estimemos acá toda la semana y ahora vamos a tratar de hacer el primer corte, ya hemos reconocido el ciclo, y vamos a hacer un corte de cuatro cámaras y ahí vemos que se ve el corte de cuatro cámaras aplicada y aparentemente un defecto de la cruz del corazón. Ahí, hay una serie amplia y se ve una válvula auriculoventricular única. Acá se puede ver mejor. Un defecto, un canal auriculoventricular completo, hay una comunicación interventicular amplia, hay una válvula de lúdica y ausencia de septum primo. En este corte de acá a la izquierda aplicamos un doble color, el flujo ingresa por el centro del corazón y acá estamos aplicando el corte de cuatro cámaras obstáculos. Nuevamente, el defecto de la cruz del corazón. Estamos frente a un canal AV completo que esta paciente tiene apenas 13 semanas de embarazo. Entonces pasamos a otro caso, también un efecto hidrópico, tenía 13 semanas, ahí se puede ver, izquierda abajo, derecho arriba, o sea, derecho anterior, izquierda acá. Vemos que prácticamente solamente se ve el lado derecho, el izquierdo es muy pequeño, entonces nos hace pensar en esta imagen si se ve mejor. Acá el doble se satura, pero ahí vemos que las cavidades izquierdas son muy pequeñas. La válvula de lúdica se abre muy bien, entonces nos orienta a que hay una, y cuando realizamos el corte sanitario, el corte de los arcos, vemos acá un arco talampe con flujo anterógrado y un arco aórtico con flujo reverso y de menor diámetro, o sea, estamos enfrente de una cardiopatía ductus dependiente, una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Este es un caso, un ejemplo, por ejemplo, lo que mencionaba, que también podemos descartar que no haya otras patologías, por ejemplo, acá el corazón se ve normal, corte cuatro cámaras, tracto de salida y tres vasos, y vemos la presencia del estómago en cavidad torácica, estamos frente a una hernia farmáctica izquierda. Acá se ve mejor, corte cuatro cámaras, el corazón está un poco en dextroposición, pero está normal, tanto las cavidades como el tracto de salida están normales. También podemos hacer el diagnóstico de agenesia de ducto venoso, por ejemplo, acá vemos a las 11-14 semanas, vemos la vena umbilical que aparentemente en esa oportunidad parecía que llegaba directo a la aurícula derecha. Se interrogó todo el trayecto de la vena umbilical y no había ducto venoso. La seguimos esta paciente y a las 21-24 semanas ya observábamos que la vena umbilical llegaba a la vena cava inferior. Esta paciente evolucionó bien. Acá tenemos otro caso, esta es una paciente que tenía un riesgo intermedio de 1,104 para la neoploidía, tenía una peranociencia en un estado mayor a 95, los marcadores secundarios eran normales. Y acá tengo las imágenes, acá hay un corte de cuatro cámaras picadas, las cavidades izquierdas son sutilmente más pequeñas que las derechas. Nuevamente vemos acá, hay una asimetría de cámaras cardíacas, pero es muy sutil, una asimetría discreta, dominancia al lado derecho. La interrogación de la válvula tricuspida normal y acá lo que llamaba la atención un corte de cuatro cámaras que impresionaba que había una CIB muscular apical. Los arcos eran normales, arco aórtico, arco ductal y acá en el corte de cuatro cámaras lateral se veía una CIB porque hay CIB muscular apical. La seguimos esta paciente, acá ya tiene 22 semanas, persistía la asimetría de cámaras cardíacas, más claramente se ve la CIB muscular apical y en el tracto de salida del lado izquierdo, de menor diámetro, del corte de tres vasos tráqueas, también había una dominancia de la arteria pulmonar con la aorta. Acá cuando uno aplica el doble color, cabidades derechas mayor que la izquierda, acá había también una CIB perimembranosa. Y lo que más llamaba la atención en esta paciente era que en el corte de tres vasos tráqueas, el híbrido médico era de menor diámetro, ahí estaban comenzando a sospechar que podía contar frente a una coartación aórtica. Entonces, acá tengo las imágenes, ven la asimetría de cámaras cardíacas que no era muy notoria por la presencia de la CIB. Pero sin embargo, el corte de tres vasos tráqueas a nivel del híbrido había una diferencia entre el ductus arterioso y el híbrido aórtico, de mayor diámetro del ducto arterioso que el híbrido. Entonces, esta paciente se hizo la sospecha de una coartación aórtica y se confirmó cuando nació y se operó en un hospital La Católica. Acá nuevamente vemos la interrogación del corte de tres vasos tráqueas, que había el fútbol anterógrado en ambos, pero la característica es que el ritmo era muy estrecho. Y la CIB, que esta paciente se operó, se hizo una aortoclastía a término terminada y evolucionó bien. Posteriormente, cuando nació, se hizo un cariograma y se encartó también en la microalicción del cromosoma veictivo. Actualmente tiene más de un año esta paciente y está muy bien. Este es otro caso que tenía una translocencia mayor al percentil 95. El screen cardíaco a las 11-14 se parecía normal. A las 11-14 fue considerado como normal, bajo riesgo de la prohibida y la citamos a las 15 semanas. Este fue un falso negativo. Estas son las imágenes que yo después las recuperé. Yo lo interpreté como un corte de cuatro cámaras normal. Tres vasos lo interpreté como normal, con flujo anterógrado. Yo interpreté que esta era la pulmonar, la aorta, la cava, tres vasos tráqueas, para mí era normal. Esta es la única imagen que tenía, que la había guardado, y acá estaba interrogando las arterias, que en ese momento yo la insoné tiene como si fuera la arteria pulmonar. Y el arco aórtico y arco ductal lo interpreté normal. Hay flujo anterógrado, hay flujo anterógrado. Y acá vemos el arco aórtico. Lo que llamaba la atención es que el arco aórtico sale, no tiene la forma de un arco, parecía más como si fuera un arco ductal. Nace la parte bien anterior. Esa era la gran diferencia. Y cuando llegamos a 1924, la sorpresa fue que encontramos un corte de cuatro cámaras, impresión anormal. Ahí se ve, izquierdo, derecho, impresión anormal, pero cuando queríamos sacar los tractos de salida, aparece esto. Aparece esto, que era del ventrículo izquierdo y además era pulmonar, además también tenía una CIB periombranosa. Y acá está, este fue un caso falso negativo, acá está, si ustedes ven, esta sería la, yo pensé que salía del ventrículo anterior y estaba emergiendo del ventrículo posterior. Entonces estábamos frente a una transposición de grandes arterias, donde se ven los vasos a lado a lado, en cañones escopetas, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo y se va hacia posterior. Este fue un caso, un falso negativo para las ecocardias de las 15 semanas, que lo recuperamos a la 2124 y que se trataba de una transposición de grandes arterias, una cardiopatía que se beneficia del diagnóstico prenatal y que generalmente no se asocia de anomalías cromosómicas, tampoco de efectos nitracardiales. Y esta paciente, la característica es que hay una discordancia del ventrículo arterial, como ya hemos visto en el video, los vasos salen paralelo, lado a lado, y esta paciente se operó, y acá tenemos cuando se ve del ventrículo anterior que mete la aorta, del ventrículo derecho que mete la aorta, y la pulmonar está por debajo, como se lo ve en este video, pero esa es la aorta que mete del ventrículo anterior. Se hace una cirugía de SWIT, que es la recepción de la aorta y la pulmonar, y se hace el intercambio, se devuelve a su sitio, y lo más complicado es extraer las arterias coronarias para hacer el intercambio al colocarla en la misma aorta. También recordar que esta es una cardiopatía, como decía, que se beneficia del diagnóstico prenatal, cuando nacen los niños hay que infundir con prostaglandina para mantener el conducto arterioso permeable, y hay un porcentaje de un 10, 15, 20% de niños que tienen el foramen verbal adictivo, y esto también hay que hacer una atroesoprotomía, que se hace a través de la vena, se hace por cateterismo cuando el niño nace, se coloca a través de la vena umbilical, que se ingresa a la vena umbilical, ingresar hasta la aurícula derecha, o sea, a través de la vena umbilical, aurícula derecha, ingresar a través del tablito interauricular a la aurícula izquierda y hacer una, ampliar la CIA, ampliar el programa global para permitir el intercambio de oxígeno, hasta que es preparada para la cirugía. Esta es una cirugía que se hace con circulación extracorpórea, con paro circulatorio y con hipotermia corposa a menos de 18 grados. Actualmente este niño tiene ya más de un año, está muy bien, estaba usando ibocina, estaba usando captopil, pero ahora no está usando ningún medicamento. Este es un caso muy distinto, muy contrario al anterior que me comentaba el Dr. Galindo, que este paciente se le hizo el diagnóstico temprano de una transversión de grandes arterias, pero que los padres hicieron una interrupción del embarazo en Madrid. También se pueden diagnosticar cardiopatías muy complejas, como en este caso a las 11-14 semanas, esta paciente tenía 12 semanas y tenía un ducto venoso con onda reversa, se situó a las 15 semanas y tenía acá, el efecto está en presentación encefálica con luz a la derecha y lo que llamaba la atención de que el estómago estaba, estaba a la derecha y nos daba la impresión de que el corazón estaba bien, estaba en leucardia, pero a parecer había un defecto a nivel de las válvulas microventriculares. Comenzamos a seguirlo, que acá se ve que el aborto tenía el menor diámetro pero el corte de tres brazos tráquea impresionaba normal había el fútbol anterólogo. En el corte de cuatro cámaras había una simetría de cámaras cardíacas, impresionaba, había un defecto atrioventricular, ahí cuando vemos el arco, el arco aórtico, hay un fútbol anterólogo en ambos y más grande se puede ver mejor y acá se ve claramente acá un defecto, un canal aórtico ventricular completo y en este corte, en el corte de tres brazos tráqueas, es decir, hay un cuarto vaso que es la persistencia de la vena K sobre la izquierda, la arteria pulmonar, la aorta y se ve que es de menor diámetro, la aorta, o sea, toda la izquierda es de menor diámetro. Entonces, sospechábamos de un sinómetro de otaxia y este fue el diagnóstico de una doble salida de la ventrícula derecha, es que no se subaorte, canada de lo que estaban pensando, y por base de la vena K sobre la izquierda, la ventrícula izquierda o pequeño, persistencia de la vena K superior izquierda, un himmo aórtico límite, la aorta bicúpida y era un sinómetro de otaxia. También fue operado, se hizo una cirugía paliativa, unos gusanos y posteriormente vengan a los seis meses. Acá, otro caso, tiene una acudente a pacientes a los once y catorce, nos da alto riesgo de aneoploridía, acá podemos ver que tenía la transducencia nucal normal, pero tenía una refutación tricuspida hasta noventa y también impresionaba que las válvulas auriculoventriculares estaban alineadas. Entonces, también existía una leve insuficiencia mitral. Entonces, acá vemos que existe un ducto venoso con onda a través de un IP de 1.70, acá hay una insuficiencia de la válvula tricuspida que llegaba hasta noventa y el cálculo de riesgo daba uno en catorce para trisonía 21 y uno en treinta y cinco para trisonía 18. Entonces, posteriormente esta paciente se dio a las dieciséis semanas y acá, cuando llegó a las dieciséis semanas, un corte de cuatro cámaras a picar, ya se ve que existe un defecto de la cruz del corazón. Acá podemos ver una CIB perimembranosa y pareciera que hubiera ausencia de septumprim. O sea, ya pensamos que hay un canal auriculoventricular completo. Cuando hacemos los cortes de tracto de salida, lo que nos llama la atención inmediatamente es que acá se ve un defecto perimembranosa amplio y se ve un solo vaso que emerge del centro del corazón y pareciera que hubiera una dextroposición de la pared anterior de la orta. O sea, vemos una orta cabal de la CIB, como que la orta está saliendo de ambos ventrículos. Entonces, inmediatamente pensamos que se trata de una tetralogía de color. Vemos acá este flujo de color rojo, que es un flujo reverso. O sea, podríamos decir que hay flujo reverso en el arco ductal. Acá hay un corte de cuatro cámaras casi lateral, donde vemos el gran defecto de la cruz del corazón. Y ahí vemos como la orta, hay una dextroposición de la pared anterior de la orta y se puede ver un poco de flujo reverso en el arco ductal. La consulta, que en este tipo de cardiopatía, cuando tengo mucha duda, puedo hacer una interconsulta a los más expertos. En este caso, la doctora Ara, ella estaba de acuerdo que podría tratarse de un defecto atrio de tibura amplio, asociado a la tetralogía color y altamente sospechoso, cuando son las dos, de que se podría desviar una trisonía de 21. Esta paciente acudió recién a su control, tiene 21 semanas y no aceptó el estudio del cardiograma, rechazó. Este es otro caso, reciente, que fue derivada, se hizo la exploración de screening a las 11 y 14 semanas, y el screening de las 11 y 14 semanas salió normal. Pero les llamaba la atención la imagen del estómago, que por unos momentos sospecharon de que se ha revalorado en dos semanas más, o sea, la vieron en las 13 semanas, o sea, la hicieron en el screening a las 11 y 14, y no quedaron claros con la presencia del estómago, estaban sospechando una hernia de la hermana. La vimos a las 15 más 5 semanas, y se encontró esto que el corazón se encuentra en dextroposición marcada, y ahí al parecer se observa solamente una válvula auriculoventricular, y acá la presencia del estómago, que parecía que el estómago estuviera medial, incluso en algunos cortes parecía que el estómago estaba en el tóraco. Esta es una imagen estática, acá se ve prácticamente como una sola cavidad de una válvula B1. Entonces, uno sigue practicando los 5 cortes y llega, acá vemos 4 cámaras, pero está totalmente intorsionado, vemos una válvula prácticamente única, y es como si no hubiera cavidad izquierda, y acá la presencia de esto que molesta mucho es el estómago. En el corte de 3 vasotraquea lo que llama la atención es que el flujo anterógrado en la arteria pulmonar es normal, pero hay flujo reverso en el corte de 3 vasotraquea, bien notorio. Este es el corte de 3 vasotraquea, y acá vemos un arco aórtico, o sea, cortesagital, vemos prácticamente un arco aórtico de menor diámetro con flujo reverso. Entonces estamos pensando que hay una obstrucción del lado izquierdo, y ya podría ser o una hipoplasa de ventrículo izquierdo, o un canada B con una atresia aórtico. Esta paciente actualmente debe tener ya como 20 semanas, pero se hizo ese diagnóstico, también se hizo una consulta a los grandes expertos a nivel mundial, y ellos están de acuerdo de que estamos frente a un síndrome de plástico de ventrículo izquierdo, o un canada B con una atresia aórtica, de todas maneras, es muy malo. También hay cardiopatías, digamos, prácticamente de alta morbi-mortalidad, como en este caso una pentadocía de tantré, donde vemos defecto de la pared tóraco-abdominada, un ectote-acórtico, un monfalocere, y vemos la evolución, el día tiene 21-24 semanas, vemos prácticamente todo el corazón hacia afuera y un vaso que mete del centro del corazón. Son pacientes que prácticamente nacen y se mueren inmediatamente. Nuestra experiencia la hicimos nosotros y la presentamos hace dos años en el Congreso Mundial de Perinatología en Madrid, la presentamos y el momento que lo hicimos fue en el screening 11-14. Aprovechando el screening 11-14, la realizamos, la técnica es la misma, utilizamos los cinco cortes de llegue, lo que ya he mencionado, fueron los 143 pacientes evaluados entre septiembre de 2013-2015, el tiempo fue de 20-30 minutos, momento del examen, 11-14 semanas, y los datos fueron registrados, documentados, en el software de la Fundación de Medicina Retal, y se hizo vía abdominal y tramaginal. Entonces, cumplimos todos los requisitos, tanto para la parte de los marcadores secundarios, y realizamos los cinco cortes de llegue, el doble color, corte secundario. Obtuvimos un 85% de visualización del corazón en la época de los 14 semanas, el doble color, como ya decía, fue fundamental para identificar las estructuras de generación de los flujos. Encontramos nueve pacientes que tenían la adolescencia local aumentada, y seis pacientes que tuvieron con alto riesgo de amniprolidia. Tuvimos, en este grupo de pacientes, dos falsos negativos. Dos falsos negativos, un tronco arterioso, y un síndrome hipopásico del ventrículo izquierdo con foramen o barra adictivo, que el primero fue rescatado a las 21 semanas, y el segundo a las 26 semanas. Este es el falso negativo de hipoplasia ventrículo izquierdo. Este fue el exilio 11-14 que estaba normal, y cuando llegó a las 22-24 semanas ya le identificamos la hipoplasia ventrículo izquierdo con foramen o barra adictivo. Acá vemos prácticamente la cavidad izquierda hipoplasica y la cavidad derecha normal, hay flujo solamente univentricular en el lado derecho, y en el puerto de tres vasotraqueas, vemos acá flujo reverso en el arco aborte. Y esta paciente, además, por tener esta patología que lo agrava, que es el foramen o barra adictivo, tenía la arterialización de las venas pulmonares. Entonces, acá vemos el video donde el foramen oval es un talín que grueso y no hay comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y eso hace que no haya delenaje de la aurícula izquierda y las venas pulmonares se desalicen, y por lo tanto, este bebé, su pronóstico es muy malo. De hecho, este bebé nació y falleció inmediatamente. Ahí vemos la interrogación de las venas pulmonares, que son una onda bifásica anormal, patológica, de la normal, porque están arterializadas. Acá vemos el corte de cuatro camas y el foramen oval interurreso, y el corte de tres vasostraques a poco reverso en el arco aborte. Este lo habíamos presentado. En este caso, esta categoría es tributaria de una cirugía introterina, que es la atrocectotomía, pero la reciente también rechazó. Bueno, entre los casos clínicos que diagnosticamos, acá diagnosticamos la trece semana más cinco. Por ejemplo, acá vemos un corte de cuatro cámaras, que solamente hay flujo en la cavidad izquierda, no hay en la cavidad derecha. En el corte sagital vemos flujo reverso en el arco buctal. Estamos frente a una atrecia esticupide con hipoplasia ventrículo derecho y atrecia pulmonar. Estas son las imágenes. Acá vemos el arco aórtico en flujo anterógrado. Acá se ve mejor. Y acá seguimos la aprobación de este caso, pero lo planteamos a las décimas cinco semanas. Hay flujo anterógrado en el arco aórtico, porque la columna está acá, y hay flujo reverso en el arco buctal. Acá se ve mejor. Un flujo anterógrado en el arco aórtico, flujo reverso en el arco buctal. Esta paciente evolucionó posteriormente e hizo un abombamiento de septum interventicular. El parto fue al término y esta paciente falleció en intraoperatórico. Otro caso de diagnóstico a las diez semanas, una paciente que fue referida con todos los marcadores alterados, una translocencia de biolo-perfectino 29, un busto venosa con onda reversa y reclutación tricuspida. Acá teníamos una reclutación tricuspida severa que llegaba casi hasta 200. Y en un principio pensábamos que estábamos frente a una mamaría de este, porque había una aurícula derecha dilatada y la insuficiencia llega hasta el techo de la aurícula. Acá se puede ver mejor. Esto es izquierdo y esto es derecho. Una aurícula derecha totalmente dilatada. Y acá vemos un corte, esto es izquierdo y esto es derecho. Vemos que la aurícula derecha está muy dilatada. Y cuando aplicamos el doble color, vamos a ver flujo reverso en el arco ductal, que hay flujo anterógrado en el arco óptico. Estamos frente a una obstrucción del lado derecho. Esta paciente evolucionó y a las 24, o sea, entre las 20 y 21 semanas tenía una cardiomegalia, una gran relatación de la cardiomegalia derecha, prácticamente estaba entrando en insuficiencia. Ya se puede ver una gran cardiomegalia. Y el corte de tres vasotraquias, flujo anterógrado en el arco órtico y flujo reverso en el arco ductal. Posteriormente esta paciente llegó a las 24 semanas y llegó en óbitos etal, ingresó al hospital con óbitos etal y paralelamente llegó al escalorama lleno a una prisión de 21. Un último caso, a las 13 más 5 semanas, el paciente acude a su screening, y acá vemos un corte de cuatro cámaras apical, y lo que llama la atención las cabillas izquierdas son pequeñas, y hay una simetría de cámaras cardíacas, dominancia derecha. Todos los marcadores estaban normales, lo que sí llamaba la atención, o sea, no todos, tenía una insuficiencia tricuspida y también tenía una insuficiencia nitral. Acá vemos un corte de cuatro cámaras, cabillas de izquierdas pequeñas, pero las válvulas auriculares ventriculares estaban normales, se podía ver que se abrían. Acá vemos 15 más 5 semanas, válvulas auriculares ventriculares de la brecha, válvulas auriculares ventriculares mitral. Entonces, y el corte sagital lo mismo que en casos anteriores, había flujo reverso en el arco órtico y flujo anterógrafo en el arco ocultal. El diámetro del arco ocultal era amplio y el arco órtico era de menor diámetro. Nuevamente, ya acá tenía 14 semanas más 1, corte de cuatro cámaras basal, cabillas derechas de mayor grámetro y las cabillas izquierdas pequeñas, pero con flujo anterógrafo en ambas cavidades ventriculares. Nuevamente, acá se puede ver más claro el corte sagital, arco ductal amplio y flujo reverso en el arco órtico. Por lo tanto, estamos pensando de que podría ser una, no es una hipoplasia porque se llenan dos cavidades, pero podría ser una estenose aórtica o una cortación aórtica. Acá podemos ver claramente la diferencia entre las cavidades. Y lo que, cuando llegamos a las 20 semanas, al fin de 20 semanas, vemos claramente, acá como el ventrículo izquierdo está globuloso, poco contractil, con paredes engrosadas, y la válvula órtica engrosada poco móvil, que permanece en cistro y en diástole. Y, en el corte de tres vasos tráqueos, estamos con flujo reverso claro en el arco aórtico. Entonces, estamos pensando inmediatamente, nuestro diagnóstico fue que estábamos frente a una estenose aórtica crítica. Esta paciente cumplía todos los requisitos para realizarle una cirugía intrauterina, porque se habían indicado una estenose aórtica crítica, cumplía los criterios cardiométricos y funcionales, y había que hacer una valvuloplastía órtica intrauterina para evitar la evolución a hipoplasia del tiempo izquierdo. Se sometió a un comité de ética, también se realizó una interconsulta a los especialistas, como en este caso el doctor Alberto Galindo, en España, y se llegó a la conclusión de que tenía todos los requisitos para hacer una valvuloplastía órtica intrauterina y se realizó acá en normalmente corte de tres vasos. En el Hospital San José, un equipo multidisciplinario formado por cardiólogos, perinatólogos, y en esta oportunidad estuvo el doctor Waldo Sepúlveda, quien hizo la punción, una punción abdominal, bajo visión ecográfica, se hace, se ingresa a la cariolterina, después al córrec, y se ingresa por el vértice ventrículo izquierdo para ir a detenerse a nivel de la válvula órtica, se coloca una guía coronaria que atraviesa la válvula órtica y se procede posteriormente, se entrega la hemodinamita para que haga la hidratación valutada. Esta paciente se realizó una válvula órtica órtica intrauterina en 22 semanas y que la vimos como exitosa porque hidratamos la válvula órtica en dos oportunidades y los parámetros inmediatos de la posteriori fueron... Había cambios notorios de posteriori entre el procedimiento. Acá se ve cuando se estaba colocando la anestesia local, hay que anestesiar el feto, el feto tiene que quedar anestesiado y con el dorso posterior, mostrando el tórax hacia anterior. Y acá vemos cuando ingresa la aguja, pasando por la parte proteína, ingresando por el tórax, por el vértice, hacia en dirección de la válvula órtica para ir a detenerse delante de la válvula órtica. Posteriormente se coloca la guía coronaria y la guía coronaria ingresa, como dije anteriormente, a la aorta ascendente y posteriormente, a través de un cartel de valor, se procede a la dilatación de la válvula órtica y se da exitosa cuando se produce la dilatación válvula órtica. Eso va a permitir, digamos, que el del trículo izquierdo crezca y así evitar la progresión de la enfermedad a una hipoplasia en el trículo izquierdo. Hay complicaciones que pueden ser como, por ejemplo, una bradicardia, puede haber una bradicardia que se maneja con atropina, también puede haber hemopericardia que se puede aspirar, en este caso hizo una bradicardia y se administró directamente a atropina. Y estos pacientes, posteriormente los controles, como les mencionaba, las calidades izquierdas no crecieron y probablemente lo que llamaba la atención era que si bien cumplía todos los requisitos para hacer una valopartía, tenía una válvula mitral como en el límite, una válvula mitral que no era muy buena. Por lo tanto, si esta válvula mitral era estenótica, no era muy buena y el ventrículo izquierdo no creció porque la precarga no era buena, por lo tanto, a pesar de la valvuloplastia, evolucionó a una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Actualmente, hoy, llegó a las 29 semanas, nació hoy y estaba siendo evaluada para ver si a esta paciente le van a hacer una terapia paliativa o a ir a un híbrido. Pero llegó a las 39 semanas, nació bien, aparentemente, antes de ser evaluada la ecocardiografía, todavía el punto arterioso estaba abierto y el feto se veía muy estable. ¿Por qué es la 29? ¿Qué va a ser? ¿Cómo? ¿Por qué llega a las 29 semanas? 39 semanas, llegó a término, llegó a término. 39 semanas lo programamos para hacer una resolución a las 39 semanas para que esté programado y estén y estén todos los cardiólogos, el organista, el tratólogo y el anciano, en la tierra de las 39 semanas. Y, por ejemplo, esta es una imagen cuando tenía 30 semanas que el ventrículo izquierdo no se logró el crecimiento del que se esperaba, pero, sin embargo, va a ser sometido a una evaluación de una hipocardiográfica para ver si va a ir a una cirugía paliativa o podría ser, podría intentar utilizar una válvula para que sea nacida. ¿La mitral funcionaba en ese caso? La mitral funcionaba, pero era, 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 estaba como un límite entre, en óptica era muy pequeña. Entonces, en el mundo actualmente hay varios grupos, el mayor está a nivel de Boston, que actualmente tiene 100 casos, que hacen, son los que tienen más clasística en la dilatación válvular abórtica, tienen 100 casos. Ellos lo hacen entre esta semana, generalmente lo hacen a 24 semanas, y tienen una tasa de éxito técnico de 77%, es decir, que logran dilatar la válvula, y una tasa de éxito biológico, es decir, que cuando nazca tenga circulación biventricular de 45%, y su mortalidad es de 11%. El otro grupo, importante, acá, es el doctor Alberto Dalindo, en España, que tiene, aproximadamente tiene 17 casos de dilatación válvular abórtica introdilina, lo hace, generalmente, entre las 23 semanas, tiene una tasa de éxito de dilatación de la válvula, de 38%, y la tasa de éxito biológico de 27%, pero él tiene una tasa de mortalidad de 23%, igual que el doctor Renata Coff en Barcelona. Y lo que mencionaba el doctor Alberto Dalindo es que se van a fusionar para aumentar su expertise, aumentar la clasística, y poder bajar la tasa de, aumentar su tasa de éxito técnico, y la tasa de éxito biológico, y por supuesto, bajar la mortalidad. Actualmente, lo que se ha visto es que la cardiopatía que tiene una indicación y que está, que tiene base científica para hacerlo, actualmente es, de estas tres, es la estenosis abórtica crítica, como en este caso. Anteriormente, hay muchos casos en la literatura también de la estenosis pulmonar con estenosis pulmonar, con un serpunte ventricular íntegro, y también, lo que les mencionaba anteriormente, también es tributaria. El síndrome del brazo ventrículo izquierdo con una seriedad restrictiva, pero la que se vio, por ejemplo, acá, que cuando hay éxito técnico, tiene la probabilidad de una circulación biventricular de un 43%. O sea, de que si se hace la cardiopatía, la probabilidad de que llegue a un 43%. En cambio, cuando no se hace, no se hace la cardiopatía, o le va mal, se hace la cardiopatía y no se logra dilatar, la probabilidad es la mitad, o sea, el 19%. Es por esto que es todavía, que por este porcentaje, esta diferencia, que la estenosis aórtica crítica es una cardiopatía que tiene indicación de una valoratía aórtica interterina. No las otras, porque la diferencia entre hacerlo y no hacerlo, no va a haber mucha diferencia en lo que es obtener una circulación biventricular. Entonces, para terminar, podemos decir que la hipocariografía fetal tiene las siguientes indicaciones. La paciente que tiene un riesgo de cardiopatía congénita, la paciente que tiene una translocencia educada aumentada, en este caso aumenta al 10 al 15% de cardiopatía, o sea, cuando es por el percentil mayor al 25%, la probabilidad de que tiene una cardiopatía va a ser 10 al 15%, cuando uno hace la translocencia mundial en el percentil 25%, tendría que ser 33 pacientes, y cuando uno toma como medida el aumento del percentil 19%, tiene que ser 16, 16 cardiopatías, o sea, 16 pacientes. Otra indicación es el gusto de los hipómoda reversa, aumenta a 3 veces el riesgo de cardiopatía en efecto del fluido, la insuficiencia tricuspida, el embarazo general monocorial, también aumenta a 5 a 10 veces el riesgo de cardiopatía, y el embarazo por revolución asistida. Y la última indicación es la diabetes pre-estacional, que también es una indicación de hipocariografía fetal temprana. En los subes podemos decir que la hipocariografía fetal está indicada en la población de alto riesgo, y tiene que ser revisada por un médico experto en el diagnóstico de cardiopatía, y diagnóstico prenatal, que en el momento del examen es entre 2 y 14 semanas, y principalmente entre las 3 y 14 semanas, y que se puede hacer por vía abdominal y por vía transmaquinal, y el examen cardiológico, o sea, la hipocariografía de la 11-14 no va a reemplazar a la hipocariografía del segundo trimestre, solamente es complementario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Concaño, excelente presentación, impresionado de las características ecográficas que uno piensa que no se ve, pero ahí está, que sabe buscarla, por supuesto. Me asalta una duda. Cuando estamos viendo el primer trimestre, ¿es conveniente el diagnóstico de la hipocariografía a mano? Primero, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, de diagnosticar una cardiopatía congénita y hacer un seguimiento? Por ejemplo, tenemos una disomía 13, una disomía 18, una chirurgia, de los cuales son muy prevalentes, se presentan con marcadores ecográficos que no son cardiológicos, que se pueden detectar, pero teóricamente que estas pacientes pasen a el estudio cardiológico sin un estudio citogenético previo, ¿es valioso o no valioso? ¿Cuál es su opinión en relación a esta manera? Bueno, nosotros en el hospital, cuando tenemos la sospecha de un alto riesgo de anestolidia, le proponemos hacer el cardiograma del estudio de cromosoma, pero tenemos mucho recaso en una paciente. Por lo tanto, además también hay que hacer un convenio, no podemos hacerlo en forma inmediata. Entonces, entre ese, como lo teníamos como un protocolo, digamos, se hace el diagnóstico, se hace una estrategia, le hacemos la ecocardia y paralelamente vamos proponiendo el estudio del escariograma. Y algunas pacientes que se hacen el escariograma, más o menos el resultado del diagnóstico definitivo, tenemos mucho tiempo para hacer el diagnóstico definitivo de la cardiopatía y hasta que nos llegue el resultado del cardiograma. Sí, pero ¿es valioso hacer una ecocardiografía si se está sospechando el tipo de cardiopatía? ¿Van a ser una cardiopatía generalmente letal? ¿Es conveniente seguir haciendo más estudios cuando uno ya diagnosticó esta patología? O sea, hacemos el diagnóstico de ecocardias graves y pueden ser incompatibles con la vida, si es que está asociado a una anomalía cromosómica incompatible con la vida. Pero hasta que no tengamos el resultado, aparte que como en nuestro medio no tenemos la intervención todavía legal del embarazo. Entonces, por ese motivo le hacemos todo el estudio, digamos. ¿Cuánto se demora en un examen? ¿Lo hace como parte del protocolo de traducencia local o lo hace como parte independiente? O sea, la paciente, una vez que se detecta los marcadores del diagnóstico, ¿es citada a una ecocardiografía especializada? ¿Usa en otros micotraductores? ¿Cuál es la metódica que tiene? Algo que no mencioné es que, o sea, nuestra experiencia la realizamos en la ecografía 21-24, la población, podríamos decir, de la población general, que era una población general donde ya mencioné que utilizábamos, aprovechando el screening 11-14, le realizábamos los cinco cortes de hielo y el doble color y los cortes, la integración de la válvula óptica. Eso fue nuestra experiencia en 243 pacientes. Pero ahora, cuando se diagnostica en el hospital, en la 11-14, un aumento de la adolescencia o hay sospechas de una anemia con una cardiopatía, inmediatamente a ese paciente lo planteamos en la ecocardiografía del primer trimestre. Pero algo que me olvidé mencionar es que tiene que hacerse un equipo de alta resolución, un buen equipo, no puede hacer un equipo en cualquier equipo. Por lo tanto, nosotros en un hospital, como en un hospital público, tenemos solamente un equipo bueno. Por lo tanto, esa paciente es evaluada en medicina fetal con el grupo de medicina fetal, se hace el screening y posteriormente al día siguiente o a los dos días la citamos para hacerle la ecocardiografía. O hasta las 16 semanas, porque hay pacientes que podemos hacer las 16 semanas utilizando el mejor equipo. ¿Cuánto hacemos? La ecocardiografía lo hacemos en 30 minutos, 20-30 minutos. Sí, porque, bueno, yo tengo algo de experiencia en el estudio anatómico del feto, pero no en el cardiológico. Pero llama la atención porque, en general, poder ver un corazón a la semana 11, yo creo que los que están acá tienen que estar de acuerdo con esta situación. La situación, si han visto el feto de 12 semanas, ver las cuatro cámaras o un tracto de salida es hecha prácticamente imposible, independiente del mismo que se utilice. Y la segunda cosa es que en Chile tenemos una patología abdominal madera que es la cicatriz de cesárea, la obesidad es cada vez más frecuente, por lo tanto, las limitaciones técnicas para poder hacer un buen examen en el primer trimestre son cada día más difícil. Por lo tanto, creo que, en general, este tipo de examen tiene que realizarse en mínimo 13 o 14 semanas como para tener una idea, y como tú bien dices, seguramente tiene que ser una persona que conozca la patología para poder encontrarla, por fin. Si no, va a haber, de partida, muchos falsos negativos en patología que no sea tan compleja. O sea, yo creo que diagnosticar una comunicación interventricular a la semana 12 va a ser prácticamente imposible por una persona que está acostumbrada a hacer examen de 12 semanas. Claro, la gran ventaja, digamos, de la ventana ideal es hacer examen de 13 de 14 semanas, porque si uno, por lo que usted dice, la paciente tiene mal hábito alimentario y tiene un panículo de pozo muy dificultoso, entonces uno hace la transvaginal, y en la transvaginal lo que no pudo obtener por día abdominal lo voy a obtener por día transvaginal. Y como ustedes dijeron, cuando hablábamos de los cinco cortes, las imágenes de las cuatro cámaras, el tracto de salida era todo igual, o sea, se puede evaluar con un buen equipo, y siendo ordenado, incluso uno podría hacer el screen cardíaco que hace a las 21 y 24, uno puede hacerlo a las 11 y 14. Sí. O sea, de 13 a 14. 3 a 14. 3 a 14. 3 a 14. Cuando uno, han llegado pacientes, por ejemplo, al screening, al screening de la 11 a 13 más 6, y cuando a mí me llega una paciente entre 12 y 12, o algunos colegas me dicen, te voy a mandar a mi señora, yo le digo, mándale siempre entre 13 y 14, por aprovechar en forma ideal del... es un límite antes de las tres semanas, digamos, o sea, lo ideal es 13 a 14. No, la vía transvaginal ya después de las 14 semanas ya es muy dificultoso. Entonces, cada una se complementa la vía abdominal y la vía transvaginal. Ahora, hay médicos expertos como, por ejemplo, el doctor Galindo, la doctora Allan, que ellos no utilizan la vía transvaginal muy pocas veces. Y lo que hacen también es, se ayudan mucho con la mano, con la mano izquierda, van moviendo el útero o pequeños movimientos en el fondo uterino para que la vía se cambie, pero ellos no utilizan la vía transvaginal porque tienen mucha experiencia, son años de experiencia también. Sí, también, la ecografía transvaginal en el primer evento tiene un problema que uno tiene que esperar que el feto se ponga en la posición que uno desee, porque uno no lo puede manipular. Por tanto, el doctor no se puede manipular salvo en forma muy restringida, a diferencia del abdominal que uno busca el corte que desea, porque tiene más amplitud de exploración. Por lo tanto, eso también, aunque mejore la imagen, hay una eliminación técnica de una biografía transvaginal en ese sentido. Yo no sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Doctor, sería alguien que está presente. ¿Qué cree usted que, cómo se llama, que nos puede cambiar la percepción de esto del uso del NAPD del diagnóstico no invasivo? Porque hay, en este momento, la tendencia de que no solamente se está investigando las anamorías clásicas, sino que también se está incorporando en forma rutinaria y al mismo costo. Y, de hecho, estudiar, por ejemplo, decisiones del NAPD con el propósito de notificar cardiopatías. ¿Qué futuro le puede ver usted a mi camino? Bueno, el concepto que tengo yo es que las cardiopatías, cualquier cardiopatía, debe hacer sentido cromosómico de la manera que sea más accesible. Los NAPD es el futuro. Ahora vengo llegando al Congreso del NAPD y prácticamente hubo un día y medio que se dedicó solamente a eso y el costo está bajando y la cantidad de anamorías que se pueden ver con la sensibilidad cada vez mayor está aumentando al mismo examen. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora yo considero que deberían estudiarse todas, porque la sensación entre anamorías y cardiopatías es potente. Y lo otro que yo quería comentar es que yo creo que el entrenamiento 11-14, que uno lo hace que tenga experiencia, la visión de la vida de carga no es tan compleja como uno creía al principio. O sea, uno de tanto de corazón ya empieza a ver cosas que ve a 20 semanas, a 13-14, y yo creo que para los que nos dedicamos a homofología, el examen de corazón, por lo menos una visión de cardiopatías graves. Yo creo que el 11-14 se está volviendo al principio de parte de lo que podría ser en forma estándar. No solo en las pacientes altorribles, en el mundo, de hecho, en mi caso, el corazón más general. Es mi opinión. Yo soy más exigente con el examen 11-14, pero es solamente la parte del screening. Y, por supuesto, el screening de anamorías prohibidas, como el NIPT está tomando todo ese poder, porque se está concentrando más el screening de preeclampsia, pero también anatómico. Y, de hecho, en los equipos de esta resolución, y con más tips que sean para cara, para finalicia, para corazón, yo creo que con ese trabajo se va a convertir en un examen más preciso, y con esta desinversión de la pirámide screening va a ser el momento para ver más cosas que después. Entonces, yo creo que este preceptor, Ignacio, es algo que debería empezar a ser cada vez más masivo, y más formativo en todo lo que sea en el proceso. Sí, muchas gracias. Yo creo que, como para complementar lo que dijiste, que todo este material docente que ha acumulado el doctor Montaño es enormemente valioso porque uno se da cuenta de la ventaja de tener equipos de alta resolución, no solamente por lo que uno ve, sino por lo que uno puede almacenar. O sea, el hecho de guardar los videoclips, el hecho de ver buena resolución con el doble color, que por supuesto enseña, porque ocasionalmente uno puede ver esta patología en ciertas tecnologías que puede hacer, por lo tanto, si uno tiene el acceso a poder agredar un botón, guardar estos volúmenes y poder intercambiarlos con expertos y pedir opiniones, o verlo formar una tecnología, es bastante bueno. Lo que me llamó también la atención de tu presentación es la publicación que hizo el grupo del Kids College, donde participó el doctor Piñaz, utilizando el stick. De eso ya no se ha hablado nunca más, que uno ha escuchado de que la gente que está haciendo ecocardiografía en el experimento, sino que están utilizando exclusivamente lo que tú mostraste, que es el bidimensional utilizando el doble color. ¿Qué ha pasado con el stick en el primer experimento? La verdad mi experiencia en el stick es muy poca, pese a que el equipo que tiene, tiene para hacer volumen, pero no lo utilizó frecuentemente. Yo pregunté al doctor Galindo cuando él vino y él tampoco utiliza, y mucha gente como por ejemplo la doctora Linsenal, muy poco utiliza el volumen de stick. Entonces, creo que la ecocardiografía normal, uno puede llegar al diagnóstico de una cardiopatía o sospechar una cardiopatía y confirmarlo en la ecocardiografía del segundo trimestre. Aparte que el stick tiene que tener mucho tiempo, yo creo que la persona que, digamos, tiene mucha experiencia es el doctor Fernando Viñal, y mi consulta fue, le pregunté, le escribí, le dije, ¿cuál es el artículo principal? Y él me mandó ese artículo volumétrico a las 11-14 semanas. Yo creo que debe ser uno de los pocos en el mundo que ha hecho el stick a las 11-14. Sí, una pregunta que también me gustaría hacer, Ignacio, en relación a quién debe hacer la ecocardiografía en el primer trimestre, porque, lamentablemente, la doctora Gabriela Enrique se expuso porque está con un caso grave en este momento y no puedo participar en la discusión. Pero, en general, los ecocardiografistas que tienen una formación cardiológica piden hacer ecocardiografía en forma tardía. Ellos piden hacerla a la semana, por lo menos, 24 aproximadamente. Por el contrario, nosotros, como ustedes, tenemos acceso a efectos de 12 semanas con mucha frecuencia. Estamos ya acostumbrados de seguir el protocolo, hemos sistematizado la exploración. Es posible el paso que tenemos que dar adelante, poder incorporar, por lo menos, la visión de cuatro cámaras al tracto de salida en estos casos para que se pueda producir. ¿Crees tú que un cardiólogo está capacitado para hacer ecocardiografía en el primer trimestre, como lo está para el segundo trimestre? ¿O eso va a ser un campo reflejido al genocoptero? Yo pienso que sí, pero va a tener límite de cómo le va a llegar al paciente, digamos, para que lo haga, porque no... Aunque sea con colación cartomera. Delgado por el ginecólogo, o sea, delgado por el predatólogo... Claro, el predatólogo va a hacer la adolescencia local, encuentra aumentado, le encuentra una recuperación tributiva, le encuentra un punto de uso reverso, alguna cosa, y solicita una ecocardiografía. ¿Cómo crees que van a dar la performance de un ecocardiografista cardiólogo en comparación con un ecocardiografista...? Bueno, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que va a andar muy bien, porque se dice que la persona que tiene que hacer ecocardiografía en el primer trimestre tiene que tener mucha experiencia, y haber diagnosticado mucho en el segundo, o sea, en la ecocardiografía convencional, por lo tanto, el cardiólogo tiene mucha experiencia en la ecocardiografía convencional, por lo tanto, quizás tenga, a un principio le va a costar, pero después, como por ejemplo los grandes cardiólogos, como la doctora Alaga hacen por vida abdominal, eso no tendrían problemas, yo creo que el diagnóstico, lo que se dice en la literatura es que tiene que hacer una persona, un médico experto en diagnóstico de cardiopatía, que tenga mucho, un ojo fino, y haber hecho mucho diagnóstico, primeramente, de cardiopatías en la ecografía convencional, para después comenzar a... entonces, yo considero que andaría bien, porque es un médico experto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... y Víctor me tiene que apoyar en esta sentencia, ¿eh? Yo he visto a la doctora Alaga hacer ecocardiografía, pero ella no la hace, o sea, ella generalmente tiene un fuero, que es un hospital, que le busca las imágenes y ella le dice, ubíqueme el abstracto de salida, etcétera, porque, en realidad, la manipulación del transductor en el anterior trimestre, con un espacio tan chico, requiere una pericia manual muy fuerte. Por supuesto que la interpretación de la imagen, yo creo que la pueden hacer bien, pero, teóricamente, la manipulación que se necesita para obtener los cortes, yo creo que hay cierta limitación en este caso, y, tal vez, lo mejor es hacer el esquema que hace el King's College, donde, teóricamente, hay una asociación entre los tetra especialistas en la parte de medicina fetal, que no es que muchos son los gráficos fetales, con los cardiólogos, donde, definitivamente, están intercambiando la opinión, y, y, y el seguimiento, porque el seguimiento es importantísimo para poder confirmar lo que se, lo que se está viendo, o sea, hacer un seguimiento a las 16 semanas, después de las 22 semanas, para ir formando una experiencia que, definitivamente, en este país se va a, se va a necesitar, entonces, con tantos ejemplos. Bien, ¿hay algún otro comentario, alguna otra opinión? ¿Cómo lo hacen en la clínica Santa María? Bueno, ya, hacemos harto espíritu en 2014, pero, en final, no hacemos ecocardio precoz. Allá tenemos Lucho Medina, que es un experto, pero, bueno, debemos explicar algunas cosas, pero, de rutina, espíritu en 2014, ecocardio, no, vamos a hacer un ecocardio. ¿Y qué hacen cuando, y qué hacen cuando tienen tralocer, ese adulto reverso? No, tralocer es un estudio genético, y se receta para ecocardio, o con Lucho, o con Juan Guillermo Rodríguez. ¿Y a qué edad están haciendo esto? ¿Eso es un experto entre las 22, 24 semanas, Juan Guillermo, Lucho Medina? Sí. Bueno, tal vez el paso es empezar a las 16. O 18. Y me voy a empezar a bajar un poco, que en realidad es difícil, yo he estado trabajando durante 20 años, y, por supuesto, de repente uno coloca las imágenes, y en realidad requiere mucha, mucha experiencia, requiere muchas cosas, y espero, y felicito al doctor Montaño por el avance que ha hecho en este sentido, porque realmente ha sido un aporte importante, y espero que esto también pierda el interés de la gente, poder empezar a mirar el corazón en el frente o en este, y por lo menos comenzar con alguno diagnóstico, para alguna sospecha, para poder prevenir a la paciente formado muy precoz. Bien, si no hay ningún otro comentario, agradezco nuevamente la participación, y espero que esto ya esté lo más pronto que sigue en la línea de CITV, para poder ver el punto donde se vea. Yo quería hacer una pregunta, ¿qué cardiopatías son evolutivas que se pueden no ver en el primero y después en el segundo? Mira, siempre lo que se dice es que las cardiopatías como las estenosis valvulares son evolutivas, pero ahora este caso que tuvimos, que lo diagnosticamos prácticamente a las 13 semanas, me recuerdo que el doctor cuando hizo el primer congreso, el curso de medicina materna hospital, cuando vino el doctor Herrera, trajimos esta paciente cuando tenía 13 semanas, 14 semanas, y estábamos sospechando de una hipoplasia VI, cuartación abórtica, cuartación abórtica, entonces generalmente las cardiopatías ya están, desde las 9 a 12 semanas están presentes, digamos, están presentes, por eso cuando uno hace la cardiopatía fetal las diagnostica, pero yo diría que los tumores cardíacos y las miocardiopatías son tardíos, las que se pueden pasar, se van a pasar, son las estenosis valvulares aorta y pulmonar leve o moderada, esas no se van a pasar y cuando ya nace, pero las estenosis críticas uno puede sospechar, como por ejemplo tuvimos este caso. Bien, muchas gracias a los asistentes y esperemos que nos puedan acompañar, cierto, el primer jueves de abierto de la primera reunión que será dada a conocer en el momento futuro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.